¿Qué pasa KeyBronz? Hoy séptima entrega ya, séptima entrega, ¿cómo pasa el tiempo? De la serie Combatazos, ¿vale? En el apartado de hoy es la tercera parte de Así Atacar en Royal Con Queso Quiero saber si os gusta realmente esta serie, ¿vale? Si llegamos a 30 likes, ¿vale? Una cosa tampoco muy de esto, o sea, si os gusta darle a like, por favor Haré la cuarta parte, ¿vale? Vale chicos, pasemos a comentar el primer ataque Como ya sabéis, en Combatazos siempre intento que los combates sean de una diferencia de dos niveles Y que gane el pequeño, o sea Normalmente ya os digo, son 8 contra 10 o 9 contra 11 Incluso de tres niveles, como veremos uno hoy El siguiente de este ataque es brutal, o sea, no os lo perdáis Y bueno, paso a comentar el ataque de Alex, ¿vale? Que, bueno, como ya veis Ya va iniciado, ya veis Como, bueno, como se ha escapado ahí con el montapuercos Y unas cuantas tropas por la parte izquierda Y bueno chicos Ya veis, este es nivel 8 Y el contrario es nivel 10, ¿vale? O sea, las tropas se notan Mirad, esos bárbaros son nivel 10, por ejemplo Es una diferencia Bueno, mirad, un bombazo Yo normalmente cuando saco un bombazo Les hago bastante más daño a los bárbaros Pero bueno, se nota al ser nivel 10, ¿vale? Manera de defender partes, o sea Tropas grandes, ¿no? Como el P.E.K.K.A., como el dragón Como el esqueleto este con la bomba O con un infierno, ¿vale? ¿Y cuál es el problema del infierno? Por ejemplo, la Horda de Esbirros Que la Horda de Esbirros normalmente Liquida el infierno rápido Porque el infierno es de un objetivo solo Como si dijéramos Y bueno, ya veis Lanza el montapuercos Y perfecto lanzar sus bárbaros nivel 9 Que son de un nivel menos que los del contrario Como podéis ver Para contrarrestar montapuercos Va muy bien Porque son 4 tíos dando golpes Y el montapuercos como mucho Da un golpe de 2 a la torre Y bueno, como ya habéis visto Cuando le han sobrado las tropas Que tiraba para arriba Lanzan montapuercos Aunque se ha comido una bola de fuego Ya habéis visto que Fácilmente se han cargado esa torre Entre los bárbaros que quedaban Y el montapuercos Y bueno Habiendo tirado una torre Ahora lo único que le queda Es defender ¿Vale? Ya veis que ha tirado ahí Un fuerte ataque aéreo Y además Seguido de un montapuercos Nivel 8 O sea Mirad que diferencia Uno es nivel 8 Y el otro es nivel 6 De montapuercos Incluso así Bueno ya veis Quedan 30 segunditos La torre la tiene a 700 y pico Tiene que aguantar Chicos Tiene que aguantar De todas maneras Fijaos como ha dejado la torre central Del enemigo La torre del rey O sea La tiene casi a mitad Es muy 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 buen ataque Lo que Bueno muy buen combate El que está haciendo Alex ¿Vale? El cuarto combate También es de Alex Luego Luego lo veréis O sea Es un auténtico crack En ganar a niveles superiores Y bueno chicos Este ha sido el combate Yo creo que Es un combate digno De ver Y de estudiar Y de ver como Como ha ido haciendo las cosas Como ha ido conterrestando Y como Y como ha ido atacando ¿Vale? Este combate Yo creo que es el más brutal Fijaos lo que os digo El más brutal Que subo al canal Me parece a mi Nivel 9 Vale Un nivel ya bueno Contra nivel 12 O sea Nivel 12 Eh Brutal Bueno ya veis Hielo Ataque de hielos ahí ¿Vale? Para parar ese globo de Bueno El Del Chico chino No sé como se llama Porque no entiendo las letras Y bueno Por el otro lado Dark Que hace Montapuerco ¿Vale? O sea Os imagináis Si empezáis Contra un nivel Tres veces Peor O sea Superior Perdón Y aún así Te tira la torre Solo empezar Como lo estáis viendo O sea Y te deja tocada La torre central O sea Yo Yo pienso Ya está Fuera Pues mirad Mirad lo que hace El señor El señor Dark Que es un auténtico espectáculo O sea De verdad Yo Poco Bueno Poca gente Conozco Que ataque Como este hombre De verdad Bueno Lanza un P.E.K.K.A Un P.E.K.K.A gigante ¿Vale? Livel 5 Un P.E.K.K.A Ya considerable ¿Vale? Y bueno Mago Y Valkiria ¿Vale? Para acabar rápido Con la Con el infierno Y bueno El mago Se entretiene A matar al globo Que ha soltado El enemigo Que Que menos mal Porque vamos Mirad como ha dejado De tocar la torre Pero bueno Le ha dado Para lanzar un montapuercos Y mirad como llega Llega con el P.E.K.K.A Con un montapuercos Con el mago Congela O sea Y fijaos Lo que está Lo que está haciendo O sea Mirad la torre Brutal O sea Se ha cargado El tío Con Lo tengo que decir Con dos cojones Que maravilla De ataque Por favor O sea Que manera De contrarrestar Que te hayan Peinado De esa manera Solo al inicio O sea Brutal Recordar Un nivel 12 Estamos hablando De un tío Que tiene ya Casi todas las tropas Al máximo O sea De verdad Acojonante O sea Impresionante Bueno Ahora vamos a ver Un ataque de Maki Maki ya lo hemos visto En anteriores Combatazos ¿Vale? Un crack Fijaos como Va por los dos lados Ahora mismo Ha lanzado Por los dos lados ¿Vale? Está tocando Sobre todo Bueno Las dos torres Las ha dejado a la mitad Y el otro chico Pues nada Ha sacado El tema Del 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 golem Y bueno Ya veis Con un infierno El golem Dura poquito ¿Vale? Lo que pasa es que Tiene la Tiene la La reina Esta La princesa Esta Que da bastante Bueno Da bastante Por ahí Porque Bueno Ya habéis visto Que con el alcance Que tiene Ha estado haciendo daño A la torre infierno Y ha muerto antes de tiempo Pero bueno Chicos Ya veis El otro chico Se dedica Bueno Cubilete Maki lanza unos duendes Para intentar defenderse Cubilete De Bueno Cubilete Barrilete De duendes Como lo queráis llamar Y ya Pum Él es su rollo Montapurcos Para arriba ¿Vale? Intenta defenderlo Con un mago de hielo Está bien Porque lo ralentiza Pero realmente El mago de hielo No hace mucho daño ¿Vale? Hace mucho más daño El otro mago O hace mucho más daño Cualquier otra tropa Que sea más rápida Para parar un montapurcos Yo Cogería otra tropa Para parar un montapurcos Yo creo que ahí Se equivoca El adversario De Maki Bueno Ya veis Tira para arriba Con el caballero ¿Vale? Y la mosquetera El otro chico Defiende con el mago Este mago Si que hace daño Ese mago Hace bastante más daño Bueno ya veis Tienen las dos torres Bastante tocadas ¿Vale? El otro chico A su rollo otra vez Cubilete De duendes Maki ¿Qué hace? Le tira una descarga ¿Vale? Para Bueno para Realentizarlos Un segundo Joder como estoy Por favor Y sobre todo Bueno que Que mueran O sea bajarles la vida Ralentizarlos Y que la torre Puede acabar con ellos Sin que sufra mucho daño ¿Vale? Tira para arriba Con unos bárbaros Y con el montapurcos Con el El otro que hace Tira la horda de esbirros Y cuando Y cuando Y Maki ¡Pam! Se la carga en un bombazo Torre al suelo ¿Vale? Y fijaos como está sufriendo La torre central ¿Eh? Con las Con las sobras Del ataque De De la izquierda Que te quema al revés Y nada chicos Bueno Golem ¡Pam! Infierno O sea el infierno Se la estaba reservando Bueno se la estaba reservando Básicamente para Su golem Porque es Lo más peligroso ¿No? Que te llegue con el Con el golem Y con mucha tropa detrás ¿Habéis visto esa horda De esbirros Con el mago? O sea Hubieran hecho muchísimo daño Y como ha tirado la bomba ahí Súper hábilmente ¿Vale? Para poder frenarlo Quedan 12 segundos Ha tirado barrilete De duendes Y otra vez ¡Pam! O sea Perfecto Maki O sea Lo tiene súper controlado O sea Está muy bien El tener controlado Lo que tiene el otro ¿Vale? Cuando subes ya Todo el mazo que tiene Hay que saber Por ejemplo Tiene el cubilete De duendes Tienes que saber Que las flechas O el zap Si tienes Te lo tienes que guardar Para cuando suelte el cubilete Porque si no te va a quitar Allí Muchísimo ¿Vale? Bueno Último ataque de hoy Chicos Espero que Que os estén gustando ¿Vale? Este ataque Es del mismo chico Que el que hizo el primer ataque ¿Vale? Alex Un auténtico crack Ya lo veis Alex Bueno Lanza montapuerco Y los duendes Como en el anterior ataque Le gusta esa táctica ¿Vale? De lanzar Montapuercos Y los duendes Bueno El otro chico Lanza un golem Y una horda de esbirros Bueno Cuando veis que Que está subiendo allí Él decide O sea Fijaros Decide parar la horda de esbirros Con un caballero Y justo cuando el golem Está a punto de tocar A A torre Que hubiera hecho daño allí ¡Pam! Le suelta la infierno Al lado Que ha hecho que el golem Se desvíe ¿Vale? Y que consiga Bueno Partir ese golem En golemnitas Trio de mosqueteras Trio de mosqueteras Le ha soltado en medio Los bárbaros ¿Vale? El trío mosqueteras Hace muchísimo daño Si llegan a torre O sea Da unas hostias Que ni os cuento Chicos Bueno Supongo que alguno Ya lo habréis sufrido ¿Vale? Pues bueno El trío mosqueteras Hay que pararlo Yo soy de Cuando me doy cuenta De que tiene trío de mosqueteras El rival Lo que hago es guardarme La bola de fuego ¿Vale? Porque con una bola de fuego Y depende Normalmente cae Y si no Si es un nivel bastante grande Bola de fuego Y zap Y cae ¿Vale? Prefiero que me llegue el golem Por deciros algo A torre Y matar antes Al trío de mosqueteras Que no Intentar parar El golem primero Porque el trío de mosqueteras A lo que eches Te lo va a liquidar ¿Vale? Bueno Ya habéis visto Como está avanzando el ataque Tiene El rival Tiene la torre derecha Que cae a un bombazo ¿Vale? O sea Alex en este momento Lo tiene controlado Lo tiene controladísimo Lo único que tiene que hacer Es defender Bueno Ya veis Se está preparando La torre infierno ¿Para qué? Bueno Golem Torre infierno Ya sabéis Es que si no Es muy difícil de parar ¿Vale? Y como sabe Que va a soltar El trío de mosqueteras ¿Veis? Ya tiene preparada La bola La bola de 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 fuego Y mira como se ríe Claro Es que es eso Tú tienes que leer O sea Un consejo que os doy Es leer la partida ¿Vale? Tú tienes que leer Al rival Cómo funciona Lo que te va a hacer Si sabéis Que está tirando golem Y que te va a tirar El trío de mosqueteras Detrás Ya sabéis Que lo que hay que hacer Es guardarte la bolita De fuego O lo que consigas Mirar Mirar Alex Lo que ha hecho Tirar para la izquierda El montapuercos Cargarse esa torre Y ahora tiene Un bombazo A la derecha Ahora el rival Lo tiene Complicadísimo Ya Bueno Ya veis Se ha cargado Un bombazo Como os he dicho La torre derecha Porque ya quedan Unos segundos Quedan Ahora mismo 9 segundos 8 Y bueno Ya se lanza Por la de en medio Al burro ¿Vale? Se lanza con unos bárbaros Con el montapuero Pero bueno Ya está acabado Da igual que caiga La torre suya La podía haber defendido Perfectamente Pero decidió No hacerlo Bueno chicos Espero que os hayan gustado ¿Vale? Espero que os hayan gustado Todos los ataques Este es el clan De Álvaro De Álvaro845 Que os pongo en la descripción Es un clan top español Es el Bueno Supongo que muchos Os lo conoceréis Siempre está el 1 O el 1 El 2 Van luchando ahí ¿Vale? 1, 2 o 3 Van luchando Eso Si os gusta Y queréis cuarta parte Like ¿Vale? A la que haya en 30 Me Me pongo a preparar el vídeo Y bueno chicos Espero que os haya gustado Like Si es así Suscribiros El que no esté suscrito Y Bueno Comentar Comentar lo que queráis ¿Vale? Hacer preguntas Proponerme cosas Si queréis Oye mira Isma Kebron Haz Puedes hacer un Yo que sé Un Un lucha contra Contra Suscriptores O lo que queráis Si queréis Que Que haga Una serie Luchando contra vosotros Me lo decís Y yo Yo lo hago ¿Vale? Bueno chicos Mucha suerte en vuestros ataques Mucha suerte en vuestros ataques ¿Vale? 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 ¿Vale?